Lo que buscamos con este curso es generar un pensamiento diferente, un pensamiento divergente que cambiara el mundo a partir de pequeñas acciones y pequeñas ideas. Creo que el objetivo se cumplió, las personas se van de acá pensando cómo cambiar el mundo a través de sus acciones. La decisión de venir al curso de creatividad era porque realmente quería expandir la manera de cómo estaba pensando, ya que siempre había pensado de manera limitante, eso me ha ayudado muchísimo a poder transformar mi propósito y llevarlo a cabo, que es ayudar a salvar el planeta, diciéndole a la gente, el planeta te ama, solamente basta respirar. Y eso ha sido bastante impactante porque la gente te mira como un poco loco, pero es haber salido de la caja y hacer las cosas de manera muy distinta para generar cambio e impacto en la sociedad. ¡Gracias!